Iniciamos este recorrido por las regiones y vamos a Medellín, donde en la Comuna 3 los jóvenes se reúnen a la espera del lanzamiento del proyecto Jóvenes en Paz del presidente Gustavo Petro Larriollos. ¿Qué expectativas tienen estos jóvenes? Cuéntenos más detalles de lo que va a pasar allí en Medellín. La Comuna 3 de Manrique, la Comuna Nororiental, una comuna muy perseguida por varios factores económicos y sociales. Los jóvenes están esperando mañana el presidente para arrancar este proyecto de Jóvenes en Paz. Más de 1.500 jóvenes van a estar mañana esperando al presidente a las 9 de la mañana en la Comuna 3, en la cancha El Pomar. Tener expectativas como estudio, la inclusión, pasar a la universidad, conseguir su primer trabajo, son una de las ideas que tienen los jóvenes para empezar, como dicen ellos, una segunda oportunidad. O muchos dicen que es la primera oportunidad porque muchos no se han graduado de sus colegios, nunca han ido a una universidad. Y están esperando como el gobierno nacional a través de este proyecto de Jóvenes en Paz van a empezar a trabajar por la sociedad y a trabajar por la economía y por el país de sus familias y de sus seres queridos. La primera fase de Jóvenes en Paz beneficiará a más de 6.000 jóvenes de Huacheney, Puerto Tejada, en Cauca, también de Buenaventura, Valle del Cauca, Quibdón, en Chocó, Medellín, en Antioquia y Bogotá. La ayuda económica es de un millón de pesos mensuales por un año máximo por persona. Hay jóvenes que no tuvieron oportunidades, que no tuvieron puertas, jóvenes que hoy necesitan este programa. Porque simplemente han sido las víctimas más directas de todo el conflicto social que ha vivido Colombia. Porque precisamente es ahí donde se busca mitigar las problemáticas que hay de las juventudes dentro de los territorios y dentro de las periferias de los barrios. Esa iniciativa tan valiosa para la paz de Colombia, de Antioquia, de Medellín, es la que necesitamos en la subregión. Es la alternativa que históricamente se ha reclamado en las comunas de Medellín. Los jóvenes que yo mismo he visto caer en malos pasos. El día de mañana podrán encontrar una oportunidad para realmente enderezar su vida y poder incorporarse a la sociedad civil y aportarle al cambio de este país. Las y los aspirantes deben tener entre 14 y 28 años de edad, habitar en municipios con presencia de grupos criminales, deben tener documento y identidad y no contar con orden de captura vigente.